Jack Dorsey vuelve al mando de Twitter. El cofundador de la red social fue confirmado este lunes como su nuevo director ejecutivo, cargo que ejerció entre 2007 y 2008. Dorsey seguirá dirigiendo Square, una firma para realizar pagos desde los celulares. Y con ello este empresario de 38 años estará al frente de dos gigantes tecnológicos. Ahora deberá lograr que Twitter supere los 300 millones de usuarios.